Me da mucha ilusión que me hayan puesto este tema para hablar sobre un medicamento bastante clásico. Vamos a empezar filosofando, que a mí es como me gusta empezar las charlas. El conocimiento no es otra cosa que la observación empírica de los hechos. Y la experiencia es concatenar esta observación y ver la relación que tiene una de las cosas. Y esto lo consigues con el tiempo, viendo repetitivamente los eventos, cómo suceden y cómo se concatenan. ¿Y por qué hablo del tiempo? Es porque para el antitnf el tiempo es una de las cosas que juega más a su favor y es una molécula que conocemos, que sabemos las partes buenas, las partes mejorables y las partes en las que no es tan bueno. Es una cuestión de tiempo. Este medicamento es un clásico. Y es que poder llegar a envejecer después de mucho tiempo y seguir estando en la parte alta solamente lo pueden hacer lo que diría Pilar Noz, los patas negras. Porque la juventud es un regalo de la naturaleza y en mi tierra por lo menos dicen que escoba buena barre bien. Pero envejecer y hacerlo bien es un trabajo de arte que lo hacen pocos. Y entonces voy a intentar convencerles cómo y por qué el antitnf a día de hoy es uno de los clásicos y merece seguir estando en la cartelera del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Para empezar, ¿cuál es la lógica detrás del uso de los antitnf? En esta gráfica podemos ver a partir del estado de salud y después la disrupción propia de la enfermedad inflamatoria intestinal donde trabajan los distintos fármacos que tenemos en el armamentario actual del tratamiento de las dos enfermedades. Y si hacemos caso a este gráfico, el antitnf simplemente bloquea la secreción y la producción de tnf alfa. Pero el tnf alfa es una citoquina muy, muy importante, muy relevante, que no solamente se encarga del proceso inflamatorio. Es una citoquina que es comandante de la inflamación central. Además, ayuda al reclutamiento de las células, a la activación de neutrófilos, a la activación y diferenciación de los linfocitos T. Y además, una cosa muy importante que es la apoptosis. La apoptosis es esa orden de suicidio programado de las células que concretamente en la enfermedad de Crohn está disminuida y las células se perpetúan activadas. Y esa es una de las características fundamentales de esta inflamación desproporcionada y además autoperpetuada. Y es por eso que el bloqueo de esta citoquina es fundamental para poder cortar esta inflamación desproporcionada. Ahora bien, ya no solamente tenemos el antitnf. Después de un acto empírico que fue la observación de que había un aumento de la secreción de tnf alfa en la mucosa de pacientes con enfermedad de Crohn, la propuesta de inhibir esta sustancia que fue cuando se generó el antitnf. La observación fue del año 93, se publicó en el año 93 y en el año 2003 ya estaba comercializado el infliximab, que fue el primer antitnf. Ha pasado mucho tiempo, tenemos muchos fármacos, pero a día de hoy el antitnf sigue siendo una de las bases más importantes y sobre todo en algunos países quizás el único biológico en disposibilidad que podemos tener ahora. Entonces mi idea ahora es intentar convencerles cómo nuestro fármaco clásico lo podemos comparar o cómo podemos utilizarlo tanto de cara a la eficacia como también de cara a la seguridad. ¿Y qué sabemos del antitnf en función de la eficacia? Y aquí intento dar mensajes claros porque creo que se han hablado muchísimo sobre estudios pivotales y muchas más cosas concretamente del antitnf. Antes de nada, y es una cosa que también es una reflexión, es que no podemos comparar los fármacos si no se hace un estudio hecho directamente para el efecto. Es decir, si no hacemos un estudio head to head, o como hemos oído aquí cabeza a cabeza, no podemos hacer una comparación. Esta es una gráfica que se nos antoja a todos, muy interesante, en la que se utilizan las tasas de respuesta y de remisión clínica y además endoscópica de los estudios pivotales, es decir, los estudios que hizo la industria para poder comercializar su fármaco. Recordemos que los pacientes que entran en los estudios pivotales son una pera en dulce, son pacientes perfectos que no son pacientes del mundo real, no tienen comorbilidad y muchos, o no tienen una edad avanzada, muchos de esos pacientes no son los que vemos en la consulta. Con lo cual, son tasas que no son lo más cercano a la realidad y luego no podemos comparar los estudios. Como hemos visto en el tiempo, los estudios pivotales con los que se aprobó el Infliximab, tanto en el Crohn como en la colitis ulcerosa, concretamente en el Crohn, se aprobaron pacientes en función del CEDAI, se incluyeron pacientes solamente con CEDAI. No se hizo una calprotectina, no se hizo una prueba de imagen y en algunos no se hizo una endoscopia. Y una de las críticas de ese estudio es que tenían tasas de respuesta al placebo muy altas, porque probablemente habíamos incluido pacientes con intestino irritable o síntomas funcionales que, como bien sabemos, responden muy mal al tratamiento biológico. Es decir, estamos comparando cosas que no son comparables. Y lo digo porque, aunque los nuevos fármacos sean igual de interesantes e igual de buenos, si no hacemos un estudio diseñado expresamente para la situación, no los podemos comparar. Ahora sí vamos a hablar de los puntos favorables demostrados y que son diferenciales del anti-TNF. Primera cosa, es un fármaco barato. Aquí comparamos Infliximab a 5 miligramos kilo cada 8 semanas, que es lo habitual, en función del resto de fármacos. Sin tener en cuenta los biosimilares que ya han venido a revolucionar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, son el tratamiento biológico endovenoso más barato del mercado. Si encima tenemos en cuenta que ahora disponemos de biosimilares, el precio baja de manera ostensible. Otra cosa en la que es imbatible el anti-TNF para el tratamiento de las enfermedades extraintestinales. Podemos ver en el dibujo como de primera siempre nos sugieren utilizar anti-TNF para absolutamente todas las manifestaciones extraintestinales. Y aquí es un superpoder que tendría el Infliximab. Es primera línea en la enfermedad perianal, concretamente el Infliximab. Y como bien sabemos, aquí se nos piden niveles muy altos del fármaco, que era lo que comentábamos con Natalia anteriormente, porque es un fármaco que ha demostrado que funciona correctamente y es de los fármacos que más tenemos que utilizar. Y aquí es donde tendríamos que utilizar incluso la desensibilización si el paciente responde, pero tiene fenómenos de inmunogenicidad. Otra cosa en la que funciona muy bien el Infliximab es para la prevención de la recurrencia posquirúrgica. Cuando un paciente con una enfermedad de Crohn se opera, intentamos que esa sea una cirugía curativa, en teoría estamos removiendo toda la enfermedad, el paciente se queda con esa predisposición y sabemos que tarde o temprano va a volver a tener inflamación, y eso es lo que se conoce como recurrencia posquirúrgica. Pues en este estudio lo que se hizo fue comparar la prevención con tiopurinas, que es una de las técnicas que utilizamos todos. Hemos hecho varios estudios para ver si las tiopurinas eran útiles en este escenario. Y si se comparan frente al antitnf, podemos ver que el antitnf es mucho más efectivo para la prevención de la recurrencia, que es fundamental porque es un momento en el que podemos mirar que la enfermedad va a empezar. Es un momento muy importante donde vemos que es muy efectivo. Ya nos dicen las guías de eco y aquí vamos a utilizar las guías que nosotros utilizamos en España, pero se parecen mucho en Europa y se parecen mucho también a las recomendaciones de la AGA. Y es que nos recomiendan para el tratamiento de la enfermedad de Crohn para la inducción el tratamiento con antitnf, sea infliximab, adenlimumab o nosotros no usamos el tolizumab pegol, pero podría estar indicado en países de América. Como ya hemos revisado hasta el cansancio de las guías españolas de la colitis ulcerativa, podemos ver que para el brote grave después del tratamiento con corticoides solamente se indican dos cosas, o bien ciclosporina o bien infliximab intravenoso. Es decir, es un escenario donde aún nada ha mostrado tener la calidad de respuesta que tiene el infliximab. Probablemente, y esto es una cosa que podemos discutir, las dosis que se requieran aquí son más altas porque el paciente pierde el infliximab en la mucosa que está extremadamente inflamada, pero la posición la tiene y se tiene que mantener todavía aquí. Para la corticodependencia, como ya hemos visto en la gráfica, se compara a otros fármacos biológicos. Aquí puntualizar que como ven, nos dicen las guías antitenefe con o sin antiopurinas y eso es uno de los puntos flacos que tiene el antitenefe, concretamente el infliximab y es que muchas veces para estar en su pleno funcionamiento tiene que estar optimizado con inmunomoduladores que protejan del fenómeno de inmunogenicidad que quizás es de los puntos más débiles que tiene el antitenefe. Para el brote cocórtico resistente, el brote moderado, también nos ponen a utilizar en la misma vía o bedolizumab, o tafacitinib, o sequinumab o los antitenefe con o sin inmunomoduladores. También importante para la pouchitis o reservoritis refractaria después de utilizar el tratamiento con antibióticos, las guías que están lideradas por el doctor Barreiro, las guías GTQ, nos indican que tenemos que utilizar infliximab o adalimumab como tratamiento biológico. Y ahora bien, uno de los puntos débiles que también se ha comentado varias veces en este congreso es la persistencia. El antitenefe por sus fenómenos de inmunogenicidad es el que tiene la persistencia más baja y quizás eso hace que comparado con otras moléculas sea un fármaco que a largo tiempo en la vida del paciente va a estar menos. ¿Y qué sabemos sobre la seguridad? Hablando de inmunogenicidad, un punto que no toco pero voy a hablarlo aquí es las reacciones a la infusión que evidentemente si el paciente genera anticuerpos puede tener más reacciones a la infusión que otros fármacos. Pero lo más importante es dos cosas, los tumores y el riesgo de infección. Si nosotros tenemos pacientes con los siguientes factores de riesgo tenemos que tener cuidado porque tienen mayor riesgo de hacer infecciones si están tratados con moléculas antitenefe. Por ejemplo, edad avanzada, factores de riesgo que sobre todo vimos muy importantes en la pandemia que hemos vivido que es la del COVID, diabetes, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, manifestaciones extraintestinales, no entiendo por qué el ser hombre es un factor de riesgo para infecciones con antitenefe, la enfermedad extensa tiene más patrón inflamatorio, tiene más inflamación sistémica, la enfermedad de larga evolución y el uso de narcóticos que como ya revisamos no se sabe el motivo pero probablemente el éstasis intestinal favorece la traslocación bacteriana. Cosa importante es que aquí por ejemplo en los primeros 3-6 meses del tratamiento con antitenefe es concretamente un periodo muy importante para estar pendiente de las infecciones como por ejemplo el neumocistis girobenzi que antes se conocía como el nombre de neumocistis carini que en los primeros 21 días de tratamiento puede aparecer sobre todo si el paciente está malnutrido y va con tratamiento con corticoides o con teopurinas adicional. En relación a las infecciones con el antitenefe nos pasó utilizando la gráfica del inicio también que hemos aprendido cómo funciona el tenefe alfa. ¿Qué pasó? vimos sobre todo en reumatología cuando se empezó a utilizar el infliximab que los pacientes con artritis reumatoide que se trataban con infliximab tenían de manera desproporcionada más números de tuberculosis en la misma área geográfica ¿y qué fue lo que pasó? Aprendimos entendimos que el tenefe alfa era fundamental para el mantenimiento del granuloma y que si el paciente había tenido contacto con la tuberculosis y nosotros bloqueábamos el tenefe alfa liberábamos el vacilo y este generaba una infección que era concretamente extrapulmonar era miliar con lo cual hemos aprendido gracias al bloqueo del tenefe alfa cómo funcionan muchas cosas porque concretamente se asocia a infecciones de gérmenes intracelulares como la legionela la listeria y la salmonella además del micobacterium da todo tipo de infecciones incluso se han descrito reactivaciones mortales de la hepatitis B y es por eso que los pacientes siempre abogamos que en el inicio del tratamiento con cualquier fármaco inmunosupresor se haga un checklist para poder descartar todas las infecciones que se pueden prevenir una cosa de la que se habla poco es el riesgo de infecciones fúngicas es el fármaco que más asocia infecciones fúngicas quitando siempre al lobo que son los corticoides que sobre todo en los primeros seis meses y ojo porque los pacientes que están tratados con antitnf ya suponen un riesgo una dificultad diagnóstica porque la manifestación estará mimbada por este bloqueo antitnf es muy importante tener alta sospecha clínica para poder diagnosticar porque si no no vamos a diagnosticar histoplasmosis o aspergilosis quizás las cándidas sí pero lo demás es muy difícil si no tenemos una sospecha epidemiológica y clínica no todos los antitnf parece que son iguales de hecho aquí podemos ver como el certolizumab se asocia a mayor riesgo de infecciones probablemente porque al ser pegilado tiene una unión al tnf alfa mucho más potente y eso hace que los pacientes tengan más riesgo de infecciones los biosimilares han demostrado tener mismo perfil de seguridad si nosotros los comparamos y este es un registro en pacientes con psoriasis podemos ver que el infliximab en relación al resto de fármacos tiene mayor riesgo de infecciones produce a los pacientes tiene mayor riesgo de infecciones pero no sabemos qué sucede en registros en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal y esta pregunta la vamos a contestar con dos registros el registro europeo el ICER que lo que está viendo es riesgo de infecciones en diferentes grupos de tratamiento y el registro español estamos ya empezando a analizar que es el INFEI que es pacientes que acaban de debutar con la enfermedad después de cinco años y distintos fármacos qué riesgo de infecciones tiene tipo de neoplasias hemos visto que el antitnf se asocia al riesgo de melanoma y esto es una cosa importante porque cuando miramos los tumores de piel el fármaco que se asocia a riesgo de melanoma es solamente el antitnf y eso hace que cuando nosotros lo posicionamos por seguridad en esta gráfica que ya hemos visto varias veces en este congreso sale perdiendo tanto en el Crohn como en la colitis y lo comparamos frente a Ustequinumab o a Bedulizumab y si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado el riesgo de infecciones infecciones oportunistas el riesgo de malignidad si tenemos los fenómenos de inmunogenicidad que es el único fármaco que se asocia y todo lo demás nuestro fármaco se pondría en la mitad de la pirámide en la mitad de la pirámide siempre y cuando esté en monoterapia si nosotros al fármaco lo necesitamos optimizado como le llamo yo que sería con tiopurinas entonces estaría en la base porque estamos asumiendo mayor riesgo de infecciones y ya con eso además una charla corta y concreta es los antitnf son los biológicos de mayor experiencia y uso en la enfermedad inflamatoria intestinal son fármacos eficaces en todos los escenarios útiles incluso en situaciones especiales donde son diferencialmente con otros fármacos de elección como las manifestaciones extraintestinales la recurrencia post quirúrgica el crón perianal la pouchitis el brote grave de colitis ulcerativa pierden en persistencia y eso hace también que lo tengamos en cuenta y por eso lo tenemos que optimizar para mantener esa persistencia las complicaciones neoplásticas e infecciosas son situaciones por las que deberíamos estar preparados intentando prevenirlas tanto a corto como a largo plazo y de manera continua como haciendo uso de las recomendaciones de profilaxis y cribado para evitar no solamente al momento del diagnóstico lo digo porque a mí que siempre hablo de infecciones se me ha pasado un paciente y hemos tenido un paciente con inflixima apitiopurina que acaba de hacer una tuberculosis muy grave y que ha hecho una aplasia medular con el tratamiento antifímico y yo voy hablando de tuberculosis por el mundo es decir que se nos puede pasar a todos y por eso no solamente en el diagnóstico sino de manera progresiva si el paciente va con tratamiento hay que tener cierto grado de sospecha frente a la primera sintomatología sugestiva y hay que hacer una buena selección de pacientes para ofrecerles el grado de inmunosupresión primero considerando factores de riesgo para poder personalizar el tratamiento y también sus factores de riesgo como la edad el tratamiento combinado y la comorbilidad con todo esto sigue siendo para mí un número uno tanto por su efectividad y si tenemos cuidado también mejorando el perfil de seguridad muchísimas gracias gracias Gracias.